¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sombra La sombra Y esto es El final Esto es la historia Hola, Kiki Estoy escuchando para todos Pero en día Me cuido de Kiki Arfías Buenas noches Buenas noches Uy, cómo bonito Esta Bonita comunidad Esperando que esta noche Se divierta Muchas felicidades De la segunda quinceañera Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos ¿Qué? 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 Y arriba las mujeres bailadoras Marinos caballeros Suelta, suelta, suelta Providencia Solicito, solicito Solicito, chiquillo Solicito, bajito Sola, sola, sola Sola, suelta Jesús Esquerra Con la botella en la cabeza Con la botella en la cabeza En la segunda voz Cristina Ríos La primera voz De la sombra Omar Ramírez Hola, muchachos Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas noches Fuerza gente de todos Porque presente Porque nos saludamos En vez de la sombra Especialmente A la pesejada A la quinceañera Chambelanes A todo, todo público Bienvenidos Verás que todo es posible Vuela Hoy serás testigo De su gran talento Con un amplio repertorio musical Para hacerte bailar, cantar Y disfrutar al máximo Señoras y señores Todo listo Iniciamos Desde finales a la mañana Recuerda cuanto para ti Las sombras de Aguilares Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos 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 Uno Horazoso Sombra Clam Uno Pero Lo que hay Tres Dos Tres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y a la que gira y a la que gira no sea más ¿Aquí esa canta, adelante? ¡LA! ¡Hace un buen amor! Que le llegando el amor y a la misa madera Que le llegando el amor y a la misa madera Que le llegan la rueda al pago Que le llegan la rueda al pago Que le llegan la rueda al pago Oye a la gente de griza Toda la gente grita Con la botella en la cabeza Allá no hay goes a bailar Pero miren cómo lo mueve La botella no se le cae Y con la botella, la cuba en la cabeza y no se les cae. ¡No me vas a! No miro el vasito en la cabeza, el vasito. ¡Ah, ahí está! ¿Cómo lo hicieron? ¡Ánimo! Que si lo podemos, que lo podemos en esta casa. ¡Los pasajeros, primo, son pasajeros! ¡Ah! ¡Eres para la comuna! ¡No me vas a decirle! ¡Pardon, mi gente! ¡Con este motivo, que siempre sabores candela! ¡A mí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nos pasajeros creentes, sí! ¡Este al mismo proyecto para ti! ¡Tení que verás y el sabor! ¡Fámos todos para disfrutarlo! ¡Sí! Cuando lo sé que es lo que sí, es que es lo que es para ti El nivel de arte es amor, vamos todos a disfrutarlo ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Más o menos ya! ¡Bringle, brinle, brinle! ¡Eso! ¡Y un frigo para ti! El puesto de la metralleta, la metralleta, la metralleta Hispana ¡Rap! 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 ¡Y el que la pide la baila! Es aquí, tiene toda la metralleta muchachos ¡Hala de bonito que se ve! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vaya! ¡Y baila! ¡Arriba! 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 Con la boca de solteras Y donde son los solteros Un trenco para ti El piso de la metralleta La metralleta La metralleta Dispara Ra, ra, ra Y ya vamos bailando Ahí está la ranza bailando, bailando, bailando Y porque no también piseando ¿Dónde está la cervecita? La Cuba ¿Quién trae Cuba? ¿Quién trae Cuba? Ya se acabó Ya se acabó la cubita, pura cervecita Ahí está, ahí está Arriba, arriba, muchachos Los que no traen bueno, pues vamos por más Ahí hay mucha secreza, mucha Cuba Y nos vamos por la música que se llama Y nos vamos a bajito bailando Paso la metralleta para el merveño ¡Vale! 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 ¡ Tengo mucho trigo para ti Después voy a la metralleta La metralleta La metralleta Dispara Rap, rap, rap Y ahora sí nos vamos Nos vamos bailando, bailando con la música Llevamos esta noche, amigos de la sombra Que seríanilares, salamacas Para todos ustedes A la gente de Potrerillos Toda la NASA, Potrerillos, saludotes Y nos vamos con esto que suena, amigos 1, 2, 3, 4 Ahí llegó Hasta aquí Llegó, llegó Llegó, llegó ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Llegó! ¡Suscríbete! ¡Llegó, apure para la puerta! ¡Has escuchado! ¡Escúrbete! ¡Reroquí! ¡Arrásalo, güey! ¡No! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias! ¡Aiga, güey! ¡Es una puerta! ¡Muchas gracias! ¡Llegó a la puerta, salió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.